¡Se terminó! 3-2 por el momento y todavía me parece... ¡Acá con este lo ganan! ¡Es una tapada espectacular! ¡Ahí se le fue la mocha! ¡Acá con este lo ganan! ¡Gol! ¡Un gol hecho en la fábrica de la presión alta! ¡Ahí lo consiguieron! ¡Ahí van los pelotas en el área! ¡Ahí va Ariasso! ¡Puede llegar el empate! ¡Ahí estás! ¡Un golazo! ¡Puede marcarlo! ¡Formidable! Esto es abrir y se va a los ojos y no te das cuenta de lo que ha pasado, ¿eh? ¡Qué poquito le duró la alegría del gol! ¡Se durmieron los laureles! ¡Esto puede terminar el gol! ¡Ese buena pelota, ojo! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! ¡En estos casos lo mejor es la tranquilidad! ¡Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas! ¡Gol! ¡Para esto es que estaban jugando, Mario, para ponerse arriba! ¡Han hecho todo bien y se merecían este triunfo! ¡Hay peligro en el paseo, ojo! ¡González! ¡Llega bien para tapar! ¡Es una tapada espectacular! ¡Ya no queda mucho tiempo en el reloj, Cabrán! ¡Atento, puede ser, y está! ¡Entró la pelota! ¡Se notaba un mejor juego por parte de este equipo! ¡Ahora están mostrando una clara superioridad! ¡Córner en corto! ¡Ahí va la pelota y pinta bien! ¡Gol! ¡Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito! No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!